¡Hola amigos! www.remet.com si ustedes no han visto los videos de atrás entonces vamos a ver y 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 a ver así que vamos a empezar con el video entonces hoy vamos a hacer una charla de nirmey-solada ¿qué es lo que hay? en la escritura 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 ¿Qué es lo que se dice? así que aquí todos los elementos que tenemos aquí tenemos ambos para él y las las descendientes aisladas ya sé si te he tiene que usar y ahí viendo siempre como hacerse la silla y a ver dónde se acomoden aquí estamos diciendo así que vamos a ver entonces a ver las metas así que voy a explicar primero debajo primero y 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 m l y 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 por eso se porque en aquí esta y aquí está 3 y y y y y y y y en este curso de la la carrera del arte del arte de la 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 suédocia ¿Qué es lo que? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Titulado? ¿Ka? ¿Kha? ¿O ¿Ga? ¿Qué es lo que se te ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Apuna? ¿Apuna? ¿Já? ¿Y es já? ¿Tip? ¿Kha? ¿Aur? ¿Y es lo que se ha hecho? ¿Já? ¿Tip? ¿Y es? En la tierra y la tierra y que se quedan y ya es el corazón de la tierra y vamos a hacer la tierra San de la tierra ¿Vale? En el agua de la tierra, veamos una tierra tierra en la tierra La tierra es la tierra de 5 cm de la tierra ¿Vale? Es el problema. ¿Vale? 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer? Trabajo en la tierra ¿Vale? ¿Vale? e y y y ah ¿qué es lo que es lo que es lo que es lo que viene? ¿ ¿ ¿ ¿no? ¿no? y le dí de 5 cm, ¿qué es lo que es la tierra y a de la tierra, ¿qué es la tierra y a de la tierra? Ahora, la tierra es la tierra de 2 cm, ¿qué es la tierra de 2 cm, ¿qué es lo que se ha en el tierra? ¿Qué es lo que hay en la capa? ¿Es lo que hay que que hay que bajar y que tener arrasado en 2,0 a 15,0? ¿Qué es lo que hay en la capa? en este momento, el colorado de 2 cm. Y ahora, 2 cm. Para hacer el colorado, y aquí se va a poner el colorado. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Ahora, ¿qué hacer? y 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 « MACDARELLA, es la piel que los monos experience les creo que se les puede ver que si se siente de hecho no no se puede ver. Aquí hay que dejarme y hacer que los monos listos. un poco a poco si 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 la gira le a y y y y y con este como este para esta este se la que vamos a un que vamos a un para que vamos a que vamos a vamos a para vamos a 1 2 2 2 ... ... ¿Cuáles sonidos sonidos sonidos? Sonidos 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 Entonces vamos a ver Un segundo ¿Cuáles sonidos sonidos sonidos? Sonidos 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 son y un dato que de hier through katkà hargaño con una vida y reprimos ayatme 4.8 1.8 E data Afe 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? hay alguna forma yo ya que para saber qué Asociación de la espada de la espada de la espada. Como esta esotadora, queremos poner una espada en la espada. ¿Qué es lo que hacemos? y 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 que nos intercambiamos por el uso de la vida y nos intercambiamos y nos intercambiamos y nos intercambiamos y nos intercambiamos ahora es y ahora se se lo que vamos a hacer, vamos a hacer una forma de ardubred que vamos a hacer esta forma, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. y 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